La institucionalidad y las entidades administrativas con colaboración de las comunidades usuarias de los acueductos veredales deben tomar medidas para garantizar la permanencia y cuidado del agua. La Secretaría de Agricultura identificó que en esa pasada ola de verano que tuvo el municipio identificamos que muchos de los acueductos veredales tuvieron desabastecimiento de agua potable. Entonces una de las estrategias que va a implementar la Secretaría es empezar a gestionar árboles con los viveros de EPM con el fin de generar restauraciones pasivas en varios de los acueductos de nuestro municipio. Algunos que ya tenemos identificados donde tuvimos como este desabastecimiento y otros donde queremos fortalecer estas cuencas hidrográficas. Es así como se hace una caracterización para identificar el estado de los acueductos, las cuencas protectoras del recurso, para posteriormente adelantar proyectos que van desde la entrega y siembra de árboles hasta la protección de los entornos donde nace y se aprovecha el agua para el consumo humano. Estamos trabajando de manera articulada con las juntas de los acueductos veredales. ¿Por qué? Ellos son nuestros aliados estratégicos porque son los que ya tienen un concepto muy claro de cómo se encuentra la cuenca. ¿Cierto? Y qué especies podemos sembrar también en estas. Trabajando de la mano de la comunidad y también de las empresas públicas, que es otro aliado importante que se nos une a este proceso. La idea es sembrar especies nativas, no especies que sean como, por ejemplo, eucaliptos o pinos. Entonces vamos a sembrar nacederos, robles, guaudas. Estas son como las más significativas que tenemos en el radar para hacer la siembra. De igual manera, cada que vayamos cubriendo gran parte del territorio, vamos trayendo nuevas especies de acuerdo a los pisos térmicos con los que tenemos en nuestro territorio. Aún hay tiempo y oportunidad para recibir las especies que permitirán la reforestación. A través de las directivas de los acueductos se hace la gestión. Es interesante empezar a sembrar y proteger la vida. El agua también garantiza la permanencia de los ciudadanos en cada uno de los territorios urbanos y rurales. Vemos que con el tema de cambio climático, cada vez el impacto es mayor, se reducen los caudales y esto afecta directamente a las familias que captan agua de estas fuentes. Entonces es ahí donde se les hace un llamado del ahorro y el uso eficiente del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!